Bueno, hoy toca hablar de Foo Fighters y en concreto de este Echoes, Silence, Patience and Grace, su sexto álbum, publicado en 2007, dos años después de su antecesor, In Your Honor, que fue un álbum doble. Aquí, sin embargo, la banda prefirió centrarse en el formato tradicional de un solo disco, de 12 canciones en este caso, y el resultado fue un álbum bastante cohesionado y muy agradable en su escucha completa. El arte del disco, tanto en su portada como en las páginas interiores, juega con la mezcla de diferentes elementos, de elementos de diferente naturaleza, dando como resultado una presentación bastante curiosa. Pero bueno, dejando a un lado lo que viene siendo la portada y tal, vamos a centrarnos en lo que realmente importa, que es lo que se incluye en este álbum, esas canciones, las cuales voy a pasar a ir comentando una a una. El disco arranca con la poderosa The Pretender. Una melodía frágil y una suave voz inicial de Grohl sirven como cebo para a continuación sorprendernos y agitarnos con el arranque de una canción que fue el single de adelanto del álbum, algo totalmente comprensible, teniendo en cuenta lo adictivo de su desarrollo y lo pegadizo y épico de su estribillo, y de la canción en sí misma, que juega a la perfección con las subidas y las bajadas, de las que destaco la parte del puente con ese So Who Are You que desemboca en una bajada que hace que el estribillo aparezca estallando con más intensidad que en las anteriores ocasiones. El resultado es un inicio muy acertado y contundente para el álbum, una canción que nos activa totalmente y nos deja engrasados para lo que se viene a continuación. Let It Die. Me encanta esta canción, me encanta. Un tema de arranque melódico y preciosista que va ganando intensidad cada vez más, de un modo sutil y muy agradable, hasta que irrumpe esa guitarra que nos sorprende y las vocales se animan, se van viniendo arriba, entran los coros y llega el tramo final intensísimo y ardiente. Me gusta mucho como al final la voz desgarrada de Grohl se queda sola poniendo punto y final de una manera genial al tema. Esta canción me gusta en todas sus etapas, en todas sus fases y diría que es una de mis favoritas absolutas del álbum. En el top 3 la metería, seguramente. Un tema que a modo de curiosidad habla de la relación tormentosa entre Kurnilov y Kulkobain, algo de lo que Grohl fue testigo directo por razones obvias. Y a modo también de curiosidad, otra curiosidad más aquí, aquí toca a Pat Smear, el que fue la guitarra, guitarista de apoyo de Nirvana durante la recta final de la trayectoria de la banda y miembro pleno de Foo Fighters a partir del siguiente disco de Wasting Light. Es turno ahora de Erase Replace. Me encanta el tratamiento que se le da a las guitarras en este tema de ambientación como industrial y asfixiante. Me lleva a una situación complicada de la que te está costando mucho salir, pero al mismo tiempo destino la onda como de valentía y de querer salir adelante, de querer borrar todas esas cargas que nos hacen sentir mal y reemplazarla por nuevos elementos o sentimientos que a su vez probablemente se volverán cargas en un futuro, entrando así en una especie de ciclo eterno. El puente de esta canción me encanta, con esa voz aterciopelada de Dave, a la que sigue el riff protagonista de la canción, pero cobrando más protagonismo aquí. Otro tema genial y altamente satisfactorio. Llevamos tres canciones y las tres buenísimas. Y la cosa no acaba ahí porque ahora viene la genial Long Road to Ruin, de estructura más convencional, más pop rock, pero altamente disfrutable, con unos versos muy llamativos y un estribillo absolutamente pegajoso de esos que cuando se te mete en la cabeza no eres capaz de quitártelo. Quiero destacar el solo que tiene esta canción que me resulta muy fresco y veraniego y enlaza a la perfección con el estribillo que en la recta final de la canción se repite tres veces más, pero que en ningún momento se hace pesado o cargante. Un tema que está perfectamente situado dentro del tracklist del álbum, ya que ejerce del respiro ideal entre la aficiante y raise replace de la que venimos y la también muy intensa canción en la que nos adentramos ahora. Come Alive, intensa en contenido que no en forma durante su primera mitad, ya que estilísticamente es un ejercicio bastante minimalista durante esa parte de la canción, pero me da la sensación de que aún así tiene una gran carga simbólica que la hace muy intensa, como que Dave la canta con alto dramatismo, dramatismo que se ve alzado cuando la canción entra en su segunda mitad. Aquí la banda se desata y esa intensidad que subyacía se quita la máscara y muestra su verdadera cara en uno de los picos más energéticos y apasionados de todo el álbum. Brutal ese tramo final. Sin lugar a dudas, otro de los picos destacados del álbum. Llegamos al final de la primera mitad del disco con Stranger Things Have Happened, un tema en una onda más oscura y relajada, con unas guitarras acústicas que envuelven la voz de Groll, que le habla directamente a la soledad en este misterioso tema que se mueve en unos parámetros más contenidos de lo que venía siendo habitual en el disco hasta ahora. En ningún momento la canción explota, ya que se trata de una contenida muestra de rabia y frustración que la convierten en una de las canciones más serenas y tranquilas del disco. La segunda mitad del álbum se abre de un modo bien enérgico con Cheat Up Voice, Your Makeup Is Running, que es la canción que más me traslada a los anteriores álbumes de la banda. Perfecta para una mañana soleada de verano, para comenzar el día con fuerza. Una canción de agradable escucha, pero que me resulta de las menos inspiradas del álbum. Lo que quiero ofrecer lo ofrece bien, pero palidece entre tanto temazo como hay por aquí, como es el que viene a continuación. Summer's End, otra de mis favoritas del álbum. Si la anterior era para una mañana veraniega, esta es para la noche. Una encantadora canción con unas melodías que te mecen y un estribillo gentil en el que puedes notar una brisa nocturna veraniega cerca de alguna playa con ese olor tan particular que tienen las noches de verano. Los versos Bloody Lips and Cherry Wine, Moonshine in Your Hair, siempre me gustaron mucho, me resultaron muy evocadores. Podría tratarse de una de esas últimas noches del verano que tan especiales son y que al mismo tiempo están acompañadas de ese extraño sentimiento de saber que en poco tiempo se acaba lo bueno. En definitiva, una canción que a mí en lo personal me encanta. Soy consciente de que quizá de un modo así objetivo no sea de los puntos altos del disco, pero tengo especial predilección por este tema. Ballad of the Beaconsfield Miners es una canción instrumental dedicada a tres mineros que quedaron atrapados en una mina durante cinco días en la localidad que lleva el nombre de la canción y que parece ser que mientras lo rescataban pidieron música de Foo Fighters. Lamentablemente, uno de ellos no logró sobrevivir. En su honor, Dave les dedicó esta canción de carácter preciosista y que divide el resto del disco de la última y emotiva tanda final de tres canciones. Y entramos ahora en la recta final del álbum, en las tres últimas canciones. Statues comienza con una onda como sureña pero moderna al mismo tiempo para dar paso a una balada de estructura convencional y emotiva. Dave canta con mucha sensibilidad, apoyado por un piano. Bueno, eso que habéis escuchado es como el audio se jodía a causa de falta de memoria mientras grababa, así que he tenido que... Mientras editaba me he dado cuenta, así que ahora un buen rato después estoy aquí regrabando ese tramo final del vídeo. Pero bueno, como iba diciendo de Stratus, Dave canta aquí con mucha sensibilidad, apoyado por ese piano. Y luego entra en escena el bajo y la batería, formándose así una sólida base sobre la cual la canción discurre. Se añade más adelante un acordeón que dota la canción de un color muy distintivo y que acompaña muy bien a la onda de la letra, que habla sobre el pasar del tiempo. Una reflexión de que al fin y al cabo todos somos iguales de frágiles, ¿no? Todos estamos igual dispuestos a los vaivenes de la vida. Al final, el tiempo nos convertirá a todos en estatuas, como dice la propia canción. El penúltimo tema es Bad Honestly. Esta canción me gusta muchísimo. Es otra de mis favoritas totales del disco. Dave canta con una especial emoción, aquí, en compañía únicamente de una guitarra acústica, lo que dota de una pureza muy particular a esta primera mitad de la canción. Luego se viene arriba todo en ese Give It To You repetido numerosas veces en un increscendo fascinante que explota en el último derroche de energía del álbum. Un momento glorioso en el que da la sensación de que todo se resuelve, de que cualquier oscuridad que pudiese haber se disipa. Un tema maravilloso al que solo le puedo poner un pero y es el hecho de que termine en fade out. Como que le pegaba mucho más terminar de golpe, de un modo contundente e inesperado durante ese tramo final tan cañero. El álbum llega al final con la dolida home, en la que se puede palpar a la perfección la tristeza de querer estar en casa, en el lugar que te corresponde, allá donde eres feliz o donde al menos te sientes mínimamente cómodo y comprendido. Pero no estarlo, sentirte lejos, sentirte fuera de lugar, sentirte en definitiva desarraigado. Una canción con una onda muy tristona que pone un emotivo punto y final al disco con las emotivas palabras All I want is to be home. Echoes, Silence, Patience and Grace. Un gran disco de Foo Fighters que nos dejó un buen puñal de canciones memorables y que en mi opinión supuso un acertado paso para la banda que acabaría desembocando posteriormente en el que es mi disco favorito de ellos, Wasting Light. Pero de ese álbum ya habrá tiempo para hablar otro día de él. Y ahora invito a que quien quiera me deje en los comentarios qué opina de este disco. Si te gusta, si no te gusta, cuál es tu canción favorita, la que menos te gusta. Lo que queráis comentar me lo escribís en los comentarios que yo leeré con mucho gusto. Y bueno, a quien haya llegado hasta este punto del vídeo, muchas gracias por verlo entero, por haber llegado hasta el final. Y muchas gracias evidentemente también a toda la gente que da like, que se suscribe, que comenta, que comparte los vídeos, que es algo que ayuda mucho. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Espero que hayáis disfrutado de esta reseña y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!